¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pienses en eso, te van a amar No me quieren, no les gusto Yo soy Gilda ¿Sabes qué? No te dije nada, mirate ¿De qué andas? No me conoces Yo quiero cantar, eso quiero No me arrepiento de este amor Aunque me cueste corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá